Muy buenas, soy AceropG, hoy estamos en Rust, puto Rust tíos, y bueno pues me ha dado por entrar al Stagging Branch, ya sabéis que mañana viene el update oficial de abril, y bueno pues en el Stagging Branch nos lo enseñan todo un poco antes, ¿no? Así que he estado mirando tíos, y una de las cosas que van a meter es el jodido lanzagranadas, mucha gente ya lo sabía, y bueno pues aquí lo tenemos para probarlo, ¿no? Pero antes de empezar con eso, os tengo que decir que ya no puedo hacer directos en YouTube, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, hoy estábamos haciendo un streaming tanto en Twitch como en YouTube, ya sabéis que yo acostumbraba a hacer en ambas plataformas, y a la hora de la comida, mientras yo comía, hemos decidido entre todos que podíamos ver algún vídeo de cachondeo, y parece ser que eso no se puede hacer, ¿no? Parece ser que, bueno pues he cometido ahí un error poniendo un vídeo de otro canal, y me han cerrado la posibilidad de que yo haga directos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé tíos, la verdad es que solamente me han notificado que ya no puedo hacer directos desde mi canal, y no me han dicho cuánto tiempo, puede que sean tres meses, puede que sean seis meses, no lo sé, pero igualmente yo tenía en mente que, igualmente yo tenía en mente que, bueno, los directos iban a ir a Twitch, y en YouTube se iban a seguir quedando los vídeos, ¿no? Así que tampoco me importa mucho, debajo de la descripción de este vídeo tenéis, bueno, pues el enlace a Twitch, todavía hay gente que se piensa que en Twitch hay que pagar, no, Twitch es como YouTube, ¿vale? Si no pagas, pues te ves algún anuncio de vez en cuando, y ya está. ¿Cómo se entra a Twitch? Pues si estás en un ordenador, simplemente es entrar a una página web, y si estás en el smartphone, pues te bajas la aplicación de Twitch, y ya está, ¿vale? Nos verás allí en directo, hoy por ejemplo hemos estado desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y ahora por la noche estaremos otra vez, ¿vale? Así que ya sabéis tíos, si queréis directos y queréis verme, pues tendréis que pasaros por Twitch, porque ya no hay posibilidad de hacerlos en YouTube. Bien, dicho esto tíos, me he cogido, eh, a ver, ¿me dejas? El, bueno, le han llamado múltiple grenade launcher, ya sabéis que yo lo tengo en inglés, pero vendría a ser como algo así, ¿no? Un lanzador de granadas múltiple, ¿no? Vale, aquí tenéis los datos, eh, daño 150, precisión 4, precisión bajita, pero bueno, recoil 30, y, eh, bueno, fire rate viene a ser como la tasa de disparo o algo así, ¿no? 180, bueno, vamos a ver cuántos accesorios se le pueden poner, creo que dos, este y este, esto está como con cuadritos, aunque se ve levemente, algo se ve, ¿vale? Esto no se puede poner, obviamente, no se puede poner, lo tiramos, el freno de boca, tampoco se puede poner por el tipo de arma que es, el mazel, tampoco se puede poner, vamos con el láser, el láser sí, el segundo no, en el tercero sí, ¿vale? Tiene dos huecos, se le pueden poner dos accesorios, bien, a ver, zoom y láser, ¿se le puede poner? Sí, zoom y láser sí, zoom y linterna también, el zoom de el bestia se le puede poner también, mirilla también, y holográfica también, ¿vale? Pues entonces, todos estos accesorios se le pueden poner, vamos a probarlo, por ejemplo, con esto y con el láser, a ver qué tal, de momento, eh, yo lo he estado mirando y no tiene animación, ¿vale? Esto es lo que se ve del arma, no tiene animación hecha para enseñárnosla, pero bueno, aquí si miramos para abajo, pues lo vemos un poquito, ¿vale? Está bastante bien hecha y esta pequeña pieza que tiene en la punta es el láser, ¿vale? De donde ahora va a salir el láser, ¿veis? Ok Pues vamos a cargarle, tiene tres tipos de munición, ¿qué tenemos por aquí? Un munición tipo granada o explosiva, ¿vale? Color negro Color rojo es tipo, eh, shotgun round, eh, yo creo que será como un tipo de cartucho, ¿vale? Normal, como si fuera una escopeta Y una granada de humo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una cosa, tenemos puesto el zoom por 4 y el láser Vamos a respawnear aquí abajo un NPC y vamos a ver, eh, yo estoy con el modo Dios, así que no me va a matar A ver, recargando Espérate, ¿qué le estás cargando, loco? A todo esto Le ha metido munición explosiva, ¿vale? Pues directamente vamos a probar la explosiva que va a ser lo más llamativo del lanzagranadas este No vamos a respawnear ahí un NPC y le vamos a tirar un par de proyectiles a ver cuánto necesita para petarlo, ¿vale? Ahí está, primer proyectil, uno Y a la mierda, ¿vale? Dos proyectiles, el sonido es un poco, no sé, para mí le falta algo de reverb O algo que le dé un poco de más cuerpo, ¿vale? Parece que llega bastante lejos, eh, esto Ojito que ha llegado hasta allí, ¿se puede lanzar más lejos? Vale, eso sería más o menos la distancia a la que lo podemos lanzar, no mucho más Vale, pues vamos a coger el otro tipo de cartucho Tenemos el de humo que no creo que haga gran cosa, ¿vale? ¿Cuánto carga? ¿Seis? Le cabe en seis, creo, ¿no? Encargar tarda bastante, de momento no hace ruido al cargar, ya lo veis Esto lo irán puliendo Vamos a tirar una allí Granada de humo que... Al estar muy lejos, yo creo... Vamos a tirar una cerca, a ver si se ve mejor ¿Vale? Lo que viene siendo la granada de humo En cualquier juego Y si te metes dentro, pues... Ojito que no se ve una mierda Cuidado porque desde aquí sí que se vería ahí a una persona A un player, ¿no? Pero cuando te metes dentro, esto está mal hecho En realidad, o sea, si te metes dentro no ves nada Pero desde fuera Yo veo prácticamente... A ver, la recicladora no es que la vea, pero... ¿Veis? Está ahí el botoncito, la recicladora Si te metes dentro, está claro que no se ve una mierda, ¿vale? Pero fuera se ve bastante Así que cuidadito con eso Vamos a ver el único que nos falta Que es este, el backshot Y pondremos ahí un NPC Lo vamos a poner un poco cerca para ver cuántos cartuchazos necesitaría Y le vamos a quitar el zoom por 4 ¿Por 4 es este? Sí, por 4 y este es por 8, ¿no? Sí, le vamos a quitar el zoom por 4 y le vamos a meter el holográfico A ver qué tal se ve con esto ¿Vale? ¿Y con este? A ver, espérate Sácalo, esto no sé por qué no deja intercambiarlo directamente Bueno, no se ve tan pepino el arma, ¿no? Vamos a ponerle este Y vamos a respawnear un NPC aquí Y le damos caña Yo creo que con 2 o 3 cartuchazos muy de cerca Morirá, pero vamos a verlo 4 Ojito, no me había acordado Los nuevos trajes Del NPC, ¿vale? Ahora lo podemos ver Me parece que por algún lado pone Cobalt, ¿veis? Esto también va a ser Esto también lo habían preparado para este nuevo update Les han dado un lavado de cara a los trajes azules Y verdes, creo Por cierto, estarán por aquí A ver Por aquí deberían estar Está el azul Sí, pero no lo vamos a ver en nuestro cuerpo Así que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno No está mal Está bastante más Arregladito, ¿no? Antes se veía como muy azul Y tal Y le han querido meter, pues Propaganda de Cobalt, ¿no? Que ya sabéis que todas las instalaciones Por ejemplo, en la Rocket En la Rocket pone Cobalt Y todo eso, ¿no? Vale, pues cartuchazos También pega Y nada, yo me imagino No sé si arreglarán ya lo del audio Para mañana, ¿vale? Ya veis que recargando no hace nada No suena nada Pero bueno Y la granada de humo ¿Valdrá para desorientar, por ejemplo, a un NPC? Podríamos probarlo eso ¿Dónde está la de humo? Amo Smoke Aquí Vamos a probar a tirarle una granada de humo A un NPC Para ver si lo desorienta un poco O si nos dispararía Y nos vamos a meter aquí Para cubrirnos un poco ¿Vale? Ya la tenemos cargada Spawneamos ahí el NPC Y granada de humo Vamos a ver si se gira y me dispara Parece que no, ¿eh? No nos ve o qué Es que está de espaldas, ¿no? Loco Le he dado con la granada de humo directamente A ver, voy a dispararle Con el cartucho para que se dé la vuelta Parece que dispara igual, ¿no? No, pero no me está Yo creo que dispara igual Vale Menudo taladro Dispara igual, ¿eh, tíos? O sea, te dispara igual Lo que no sé por qué Estaba un poco perdido Porque no se ven los tiros No sé qué han hecho Que algo han tocado ya Porque eso también creo que querían Hacerlo que se viera mucho más Y yo no estaba notando Que me estuviera disparando a mí Ni nada, ¿no? Fijaos cómo se ve el humo desde aquí Vamos a meterle a esto el zoom El x8 Está bien, ¿no? Bueno, van metiendo cositas en el juego Esta es una de las novedades Otras son los trajes Y mañana cuando hagan el devlog Pues ya hablaremos de todos los cambios Si es que son reseñables, ¿no? Porque a lo mejor Muchas cosas son optimización y todo eso Y no tiene mucho sentido Hacer un vídeo sobre eso, ¿no? Os quería enseñar hoy ya el lanzagranadas Que seguramente pues mañana lo meterán No lo sé, tíos Igual no creo que esperen a otro... A otro update, más que nada Porque ya está aquí, ¿no? En el Stagging Branch Lo que pasa es que sí que es verdad Que le falta el ruido de recarga y tal Y no creo que lo saquen sin eso Yo me imagino que para mañana Ya lo tendrán pulido Y tendrán la recarga y todo eso Y bueno, pues me imagino que al ser un lanzagranadas También será difícil de conseguir Ya sabéis, en el barco En la Rocket O como mucho en un Drop No creo que esto te lo encuentres por ahí En cualquier rat así de poca monta Así que lo vamos a dejar por aquí Os recuerdo eso de los directos, tíos Tenéis debajo el enlace a Twitch Y nada, pues esta noche tenéis una cita conmigo Si queréis estar en el directo Así que nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!